Hola chicas, hoy les traigo este diseño con los esmaltes de Pastels de Essence. Iniciamos con este color que es el número 08 y hacemos puntitos de diferentes tamaños en la base de la uña. Vamos dejando espacios para los siguientes colores y repetimos en todas las uñas. Luego agregamos un color vivo usando este esmalte naranja que es el número 03. Nuevamente usamos un punzón mediano para agregar puntos en los espacios en blanco y los hacemos de diferentes tamaños. El último color será este lindo celeste que es el número 07. Terminamos de llenar los espacios en blanco desde la base de la uña. No importa si por partes un círculo está sobre otro, esto le dará un efecto más lleno al diseño. Finalmente sellamos todo con este top coat que le dará mucho brillo a nuestras uñas. Me encanta este esmalte porque tiene una fórmula duradera y se mantiene muy brilloso todo el tiempo. Y así queda el look final. Espero que les haya gustado. Esta colección está muy linda y tiene más colores. No se olviden de darle like al video, de suscribirse a mi canal y de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos pronto y que Dios las bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!